Hola amigos, soy el profesor Bani Rodríguez, bienvenidos a esta nueva clase de cálculo diferencial. Vamos a solucionar la siguiente inequación. Para solucionar inequaciones con valor absoluto, lo primero que vamos a revisar es el dominio del valor absoluto, los valores donde existe un conjunto solución. Para ello vamos a hacer una recta real, menos infinito, infinito. Y vamos a despejar las x que estén dentro del valor absoluto. Empecemos con esta, más por menos da menos pasa más. El que no tiene letra sobre el que tiene letra, cuatro tercios. Cuatro tercios. Y vamos a despejar esta x, más por más da más, pasa menos cuatro. Menos cuatro. Entonces vamos a evaluar. Cerrado de cuatro tercios hacia la derecha, en vez de escribir valor absoluto de tres x menos cuatro, escribiremos tres x menos cuatro, que es la parte positiva. Y abierto desde cuatro tercios hacia la izquierda, escribiremos su parte negativa, menos tres x menos cuatro. Tanto en esta partecita como en esta. Ahora, cerrado desde menos cuatro, hacia la derecha, en vez de escribir valor absoluto de x más cuatro, escribimos su parte positiva, que es x más cuatro. Todo lo que hay a la derecha de menos cuatro. Y abierto desde menos cuatro hacia la izquierda, en vez de escribir valor absoluto de x más cuatro, escribimos su parte negativa, que es menos x más cuatro. Eso significa que van a salir tres inequaciones. La inequación que va desde menos infinito hasta menos cuatro, que es la inequación uno. La inequación que va desde menos cuatro, hasta cuatro tercios, que es la inequación dos. Y la inequación que va desde cuatro tercios hasta infinito positivo, que es la inequación tres. Voy a escribirles aquí esas tres inequaciones, cómo quedarían. La inequación uno, dice que, en vez de escribir valor absoluto de 3x menos cuatro, escribamos menos tres x menos cuatro, menos paréntesis, 3x menos cuatro, mayor o igual, que, en vez de valor absoluto de x más cuatro, escribiremos menos paréntesis, x más cuatro. La inequación dos, la inequación dos dice que, en vez de valor absoluto de 3x menos cuatro, escribiremos menos, 3x menos cuatro, mayor o igual que, y que en vez de valor absoluto de x más cuatro, escribamos, simplemente, x más cuatro. Y la inequación tres, en vez de valor absoluto de 3x menos cuatro, escribiremos, simplemente, 3x menos cuatro, mayor o igual que, en vez de valor absoluto de x más cuatro, escribimos, x más cuatro. Vamos a solucionar estas tres inequaciones. Empecemos con la inequación uno. Recuerden que la solución, el conjunto solución, será igual a, la solución uno, unida, la solución dos, unida, la solución tres. Ese va a ser el conjunto solución. Inecuación uno, menos, 3x menos cuatro, mayor o igual que, menos, x más cuatro. Lo primero que debemos buscar, es que la inequación, esté desigualada a cero. En la parte derecha, no hay un cero, entonces, este binomio, que está negativo, lo voy a pasar a la izquierda, y queda positivo. Entonces, quedaría así. Menos, 3x menos cuatro, más, x más cuatro, mayor o igual que cero. Segundo, que mi inequación, sea positiva. Destruyamos paréntesis, para revisar, si mi inequación es positiva. Menos por más, da menos, 3x, menos por menos, da más, 4. Más por más, da más, x, más por más, da más, 4. Mayor o igual, que cero. Reducción de términos semejantes. Menos 3x, más una x, es igual a menos, 2x. 4 más 4, daría 8. Mayor o igual, que cero. podemos cambiar el signo a la x, y cambia todos los signos, para que mi inequación, quede positiva. 12x menos 8, cambia también la desigualdad. Menor o igual, que cero. ya es positiva. Que c totalmente factorizada, tienen factor común, son de la tabla del 2. Entonces, 12x dividido 2, me da x, menos, 8 dividido 2, me da 4. Menor o igual, que cero. Y que c totalmente simplificada. Aquí no hay nada que simplificar, porque hay un solo factor, que contiene la x, entonces no tenemos nada que eliminar. Ya podemos hacer nuestra tablita, de tramos, signos y puntos. Tramos, signos, y puntos. Recuerden que los tramos, son los factores, que tienen exponente, impar. En este caso, este factor, tiene exponente, impar, y contiene la x. Este 2, aunque es un factor de este, de esta inequación, no contiene la x, entonces no lo vamos a utilizar, para la consecución de tramos, signos y puntos. Despejemos nuestros tramos. Más por menos da menos, pasa a más 4. Abierto o cerrado, menor o igual, significa cerrado. Signo de la x, positivo, pasa aquí, queda negativo. No hay más números, para despejar. Significa que este es el signo, del primer tramo. Ya podemos graficar. Menos infinito, infinito. Ubicamos, el 4. Dice que debe ir, cerrado. Signo del primer tramo, negativo. Por ende, este es, positivo. Recuerden que ubique en este orden, y siempre se ubica en este orden. Primero los tramos, segundo los signos, y tercero los puntos, si hubiesen puntos. Ahora, antes de escoger el conjunto solución, debo revisar, debo revisar, los valores que estén dentro del dominio de la inequación 1. Recuerden que el dominio de la inequación 1, va desde menos infinito, hasta menos 4. Significa que, la inequación 1 va, desde menos 4, abierto, hasta, menos infinito. Entonces dice, debajo de ese dominio, busque, todos los valores, negativos, porque menor, igual, significa negativo. Y subrayalos, entonces, mírelos, todo esto es negativo. Quiere decir que, la solución 1, va, desde menos infinito, coma, hasta, menos 4. Abierto. Tengo la solución 1. Vamos a solucionar la segunda inequación. La segunda inequación dice, menos, paréntesis, 3x menos 4, mayor o igual que, x más 4. Voy a destruir paréntesis, y voy a igualar a 0, menos por más da menos, 3x, menos por menos da más, 4, x positiva pasa negativa, 4 positivo pasa negativo, y queda mayor o igual que 0. Reducción de términos semejantes, 3x menos 1x, son menos 4x, y 4 menos 4, va a dar 0, mayor o igual que 0. Que mi inequación sea positiva, entonces quedaría, le cambio el signo al 4x, y cambio a la desigualdad, menor o igual que 0. Que esté totalmente factorizada, no hay nada que factorizar. Que esté totalmente simplificada, no hay nada que simplificar. Puedo hacer mi tablita de tramos, signos y puntos. Tramos, signos y puntos. Los tramos serán los factores, que tengan exponente impar, en este caso, acá hay un exponente impar, y al lado del 4x, es como si hubiese un 0. Entonces, vamos a despejar. El 0, cuando tenemos un solo monomio, genera un tramo, o un punto en 0, en este caso es un tramo, por tener exponente impar. 0 sobre 4, que sigue dando 0. Menor o igual indica cerrado, signo de la x positivo, pasa aquí y queda negativo. Como no hay más tramos, este es el signo del primer tramo. Menos infinito, infinito. Ubicamos el 0. Dice que debe ir cerrado. Signo del primer tramo, negativo. Por ende, el siguiente tramo es positivo. Debo escoger los valores menores que 0, o sea, los valores negativos, pero, deben estar dentro del dominio de la inequación 2, o sea, deben estar entre menos 4, y 4 tercios. Vamos a dibujar el dominio, en esta gráfica. Debe estar entre menos 4, cerrado, y 4 tercios abierto. Entonces, debajo de ese dominio, escogeremos todos los valores, que sean negativos. todos los valores negativos están acá, y los coloreamos. Entonces, tenemos que la solución 2 viene cerrado desde el menos 4 coma hasta el cero cerrado. y vamos a hacer nuestra inequación 3. A ver que no había puesto el numerito aquí. Nuestra inequación número 3, que es esta que tenemos aquí. 3x menos 4 mayor o igual que x más 4. Que sea igualada a 0. 3x menos 4, esta x está positiva, pasa negativa, 4 positivo, pasa negativo. Mayor o igual que 0. 3x menos 1x son 2x. Menos 4 menos 4 da menos 8. Mayor o igual que 0. Que esté totalmente factorizado. Son de la tabla del 2. Abro paréntesis, 2x dividido en este 2 me da x. Menos 8 dividido en este 2 me da 4. Mayor o igual que 0. Que esté totalmente simplificado. Aquí no hay nada que simplificar. Entonces, hacemos una tablita de tramos, signos y puntos. Tramos, signos y puntos. Recuerden que los tramos son los factores con exponente impar. Y los factores que contengan x. Este 2 no contiene x entonces no me van a generar ni tramos, ni signos, ni puntos. Podemos despejar. Más por menos da menos, pasa más 4. Mayor o igual indica cerrado. Signo de la x positivo, pasa a la tabla y queda negativo. Como no hay más números que separan tramos, este es el signo del primer tramo. Ya podemos graficar y vamos a ubicar en este orden. Primero los tramos, segundo los signos y tercero los puntos si hubiesen puntos. Menos infinito. Infinito. Ubicamos el tramo. Cuatro. Dice que debe ir cerrado. Signo del primer tramo negativo. Por ende, el segundo tramo debe ser positivo. Ahora, ubiquemos el dominio de la inequación número 3. Dice que va cerrado de cuatro tercios hacia la derecha. Entonces, cuatro tercios estaría por acá. Es menor que cuatro. hacia la derecha. Dice que debajo de ese dominio debemos buscar todos los valores mayores que cero. O sea, todos los valores positivos que estén debajo de ese dominio. Todos los valores positivos son estos. Y coloreamos todo lo positivo que está debajo del dominio rojo. solución 3 quedaría entonces así. Cerrado desde el 4 coma hasta el infinito. Vamos a hacer la gráfica de la solución total. Menos infinito infinito. Dice que la solución uno va desde menos infinito hasta menos cuatro abierto. Todo esto. La solución dos dice teniendo en cuenta que esta es la tres. La solución dos dice cerrado desde el menos cuatro cerrémoslo entonces hasta el cero cerrado. y la solución tres dice cerrado desde el cuatro hasta el infinito. Coloreemos la unión de las tres soluciones. Tenemos entonces que la solución total o el conjunto solución de esta inequación con valor absoluto es abierto desde menos infinito coma podemos pasar de largo aquí hasta el cero porque esta cerrado en el menos cuatro cero cerrado unido cerrado desde el cuatro coma hasta el infinito abierto. Esta es la respuesta. Amigos ha sido todo por este momento espero que les haya gustado la clase espero que repasen mucho en casa no olviden suscribirse para estar pendientes de todos los tutoriales y no olviden compartir este material de estudio con todos sus compañeros nos vemos nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego no olviden no olviden Gracias por ver el video.